Para publicar el REA que hemos creado en Procomun, debemos acceder a la página de Procomun. Para eso, en el navegador introduciremos procomun.educalab.es. Otra forma de acceder a la página de Procomun es, en un buscador, escribir Procomun y buscar la página de procomun.educalab.es. Una vez que estemos en la página de Procomun, es necesario registrarnos para poder acceder a la página. Si no tenemos cuenta, clicamos en Registrarse y nos aparecerá un formulario que debemos rellenar con los datos que se nos solicitan. Por ejemplo, correo electrónico o datos personales como nombre, apellidos, fecha de nacimiento y demás datos personales. Una vez que hayamos rellenado todos estos datos personales, clicamos en Crear nueva cuenta para registrarnos. Una vez que nos hayamos registrado, para poder acceder, clicamos en Acceder y debemos introducir nuestro usuario y nuestra contraseña y clicamos en Iniciar sesión. Una vez dentro de la página de Procomun, aquí nos aparecerá o nuestra foto, si hemos subido una foto o un dibujito. Clicamos en el dibujo y pinchamos en Mis intereses. Se nos abrirá una nueva página donde aparecen unas etiquetas en cuadros rojos. Clicamos en la etiqueta de Artículo porque lo que vamos a hacer es subir el REA como un artículo. Se nos abrirá un nuevo formulario donde tenemos que introducir los datos que se nos solicita. Título, una imagen en miniatura del REA que hemos creado, que tendremos guardada previamente en una carpeta de nuestro ordenador. Clicamos en Seleccionar archivo, buscamos en nuestro ordenador donde está la imagen, la clicamos, pinchamos en Abrir y clicamos en Subir al servidor. Aquí podemos introducir un texto alternativo y un título. ¡Suscríbete! 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 Seleccionamos el idioma del REA y en cuerpo del artículo tenemos que introducir la URL donde está publicado el REA. O bien la URL de Geniali donde está recogido todo el REA o la URL de Lesson Plans. En mi caso, como lo tengo en un Geniali, control-C para copiar la URL que la tenemos aquí. Volvemos al cuerpo del artículo y control-V, clicamos control-V para pegarla. A continuación, debemos introducir etiquetas separadas por coma y estos términos tienen que describir muy bien el REA para poder ser encontrado en los buscadores de Procomún. Por ejemplo, REA, ABP, Infantil, Canguros, Australia. En contexto educativo, debemos seleccionar la etapa educativa, en este caso, educación infantil. Y en área de conocimiento, no aparecen las áreas de la etapa de educación infantil, pero sí que podemos introducir aquellas que más se relacionen con el proyecto que hemos creado. A continuación, debemos introducir los datos personales del autor del REA, nombre y apellidos y correo electrónico. En organización, no nos deja introducir ningún concepto. Una vez hayamos introducido los datos del autor, Procomún nos proporciona directamente una licencia. Podemos aceptar esta licencia o, clicando aquí, elegir otra licencia para nuestro REA. Y por último, debemos seleccionar comunidades en las que se va a publicar el REA. De momento, en Procomún. Y visibilidad si queremos que otros compartan el REA que hemos creado. Lo seleccionamos y enviamos. Una vez que se nos haya subido nuestro artículo, clicamos en el título del mismo para poder conseguir la URL que debemos compartir en el foro. En el navegador, encontraremos la URL del artículo que debemos compartir en el foro. Control-C la copiamos, nos iremos al foro y Control-V para pegarla. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!